La Municipalidad de Lota, el programa de cultura, patrimonio y turismo, invitan a la décima Feria Gastronómica y Artesanal de Lota. Gastronomía típica, artesanía y música en vivo, todos los días, viernes, sábado y domingo durante enero y febrero, desde las 11 de la mañana, en Plaza Matías Cousiño de Lota Alto. Camino al Parque.